¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Si fuera por mí Te diera mi guitarra vieja Ausente de cuerdas Y hasta vida eterna Aunque no la tengas Te escucho reír Y suena ni una serenata Por la madrugada Ni aquellas palabras Del mejor poeta y mi cielo Fue adornado para ti Lleva tu nombre plasmado Y de mi amor fue coloreado Y te siento En el eco que da mi canción Soy un tonto enamorado Que por ti todo arriesgado No tengas miedo No seas egoísta Con tu alma Hazle realidad Sus sueños Que a gritos Te pide calma Ay, no No te prometo Darte el brillo De una estrella Ni hacer del invierno Primavera Pero si seré tu esperanza Tu esperanza Apreciado capitán Tito Zúñiga Y mi compadre Oval Redondo Este es el pan En sus tiempos Israel Oraña Yaro Y Sheila Maestre En el cerrito Ayote Yoma ¿Qué quieres de mí? Intenta Si tú me lo pides Te doy mis sentidos Lo que no tuviste Mi último suspiro Yo sufro por ti Tus penas Si algo malo dije El perdón te pido Pues no quiero herirte Por ningún motivo Mi reina No tengo riquezas Para darte Solo tengo Mis canciones Y ternura Para entregarte Ey, ey nena Lo he hecho todo Para enamorarte Que hasta una obra Que hasta una obra de Beethoven Contigo empezó a gustarme Eres mi sueño La mujer que a mí me mata La que al verla me entra en desespero Porque creo que no me ama No, no, no te prometo Darte el brillo De una estrella Ni hacer del invierno Primavera Pero si seré tu esperanza Ay, no tengas miedo No seas egoísta Con tu alma Hazle realidad Sus sueños Que a gritos Que a gritos Que pide calma Ay, no te prometo Darte el brillo De una estrella Ni hacer del invierno Primavera Primavera Pero si seré tu esperanza Ay, no, no tengas miedo No seas egoísta Con tu alma Hazle realidad Sus sueños Que a gritos Así es